Miguel Eduardo Muñoz Guevara, abogado de la Universidad del Cauca, especialista y magíster en Derecho Administrativo. He ocupado diferentes cargos al servicio de la ciudad y del departamento. He sido concejal de Popayán en dos oportunidades, diputado. He ocupado cargos en la Alcaldía de Popayán, la Secretaría General de Gobernación y los últimos cargos gerente de Indeportes Cauca y de la Lotería del Cauca, lo cual me da la oportunidad de conocer bien cómo se maneja la administración pública desde la parte política y administrativa. Conozco la ciudad de Popayán, de una manera grande e importante en su aspecto histórico, arquitectónico, cultural, gastronómico, las diferentes comunas de la ciudad, lo que me posibilita dirigir esta gran ciudad.